El micrófono Es la primera vez que aprendo este juego La música es bellísima Casi me hace llorar de verdad Yo soy muy sensible a la música en general Alguien le puso mucho amor a este track Esto no es un track que solamente le encargaron a un compositor Obviamente lo es Desde la composición hasta la ejecución Se nota una obra de amor Esto no está hecho de manera industrial Jueguen un juego de Ubisoft para que vean a qué me refiero No estoy tratando de tenerle odio por ejemplo a Hans Zimmer Pero mucho trabajo que trata de imitarlo Tiende a ser sobreproducido Buscando... Y se siente esa música de fábrica Que viene de producción en serie Y... Esto... Nada Nada de eso en absoluto Esto se hizo con el corazón Se nota Nada más para empezar Con esto Ah, la cámara está un poquito así Creo que ya tenemos los settings correctos No me hace caso el juego Qué terrible Ahí estamos Tiene un poquitito de lag No, ya, ya Era nada más que se estaba como que Estaba calentando mi control Por así decirlo Adicional content No benefits to claim Ok Es el corazón Your character Will be revived But stargazers So those are bonfires Of the great writer Carlo Collodi Is he the one of Rootinocchio? Uh-huh Wow Visualmente también esto es una belleza Ay, mira, es Prota Cazador Prota Ok Ah Ahí estás Estoy mirando todo por ti Ok Ya veo No puedo atacar Tiene sentido Dice ahí abajo Weapon de Ability Ah Con esto puedo usar lo que está ahí LT Lift Term of Steel Ah Y ya lo acabo de ocupar Ok Tiene como una barra de De uso Que no se está regenerando A Interact A Dije Ajá ¿Con qué interactú? Ja, ja, ja Estoy tratando de correr, eh Triángulo Círculo Eh Gemini Qué interesante La manera en que pronuncian Gemini es este Interesante ya de entrada A veces Hay ciertas obras donde notas el Digamos como que el bando de un NPC De acuerdo a como pronuncian ciertas palabras Eso lo puede Fallout New Vegas es el ejemplo más directo que puedes ver La gente que está del lado de la legión dice Queizar Y los demás dicen Caesar ¿No? Entonces este Para que sepan la La C es K En latín Digamos así como clásicamente Entonces este Los que le pegan más así Caesar Kenturion Dicen cosas así Estaban alineados Eh Y se me hace Una elección interesante Que es Gemini Que parece ser más alineado Al lenguaje original De la palabra Equip items and gestures In the multi-user Hold To activate the extra bag Ah es como Eso si es como La mentiria Mentirias de Pinocho A ver Entonces dejo apertado esto Ajá Esto es exactamente como Esta Last resort Obtain item Great Benignis glasses The Great Benignis signature coat Mask worn by those preparing For the festival Pinochin mentirosin Ok aquí tenemos varios items De hecho Este Basic items Pull cell Ajá Oh Esta es tu curación Básica Parece Luego vemos Cómo funciona exactamente Ahorita no voy a preocuparme Por eso Immediate character Dead open use Ajá Ok este Tenemos este Este es el dark sign Esta madre que está aquí Grinder Repairs Upend their ability Ah Ok Increases brightness Upon use With a cricket En serio Con un grillo Tenemos un grillo No me gusta que tengo aquí el cursor Porque estoy con un control Entonces este No tiene sentido que tenga un cursor En lo absoluto Y si simplemente no toco la mesa Creo que eso va a ser mejor Para no Excitar el mouse Gesture Check ground Sit gesture Usable items Que más podemos tener Equip Lo desequipé Oh dios Ah y puedo equipar Estoy entendiendo cosas Ok Upper belt Entonces puedo cambiar cosas aquí en el upper belt Open their ability Que no tengo un arma todavía En inglés generalmente Este se dice Gemini Entonces que diga Gemini Creo que si es más un apego A los lenguajes originales No sé de dónde es Pinocho Pero Italiano Puedes coger mi arma Path of the cricket Balance Path of the bastard Dexterity Path of the swipper Switch display Starting classes brother Tenemos este Clases de inicio Este es quality Destreza Y fuerza Voy a irme por destreza Siempre Hago destreza al inicio Porque te forza A Aprender ciertas mecánicas Me gusta la La estética Steampunk Que Estamos obteniendo aquí Está chingando Wow Ok Oye Estuve checando tu canal Porta Me mentiste Podemos brincar No Ok Bueno Al menos no de manera obvia Menu Guard Ok Ok Guard Me gusta este rapier No tenemos Running attack Parece que tenemos Puros normales No Si tenemos Running attack Uh Dash Donch Ok Lock Lock on Extra bags Switch Weapon Creo que solo tenemos un arma Ah Claro Ok 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 Claro Ya había visto Que si se dividen Las cosas entre Parece que Pinochín Si tiene una manera De saber Que es este Ok Fatal Glow Nos dio un En este Wow Que interesante El super lagazo Fui yo solamente No También me tocó a mi Estuve de la patada Así como que Ahorita que inicié Hice un lagazo Por eso dije Wow Creo que fue mi PC O más bien Creo que fue el juego Pero fuera de eso Ha estado corriendo muy bien Lo probé Um No inicié el juego Ni nada Pero estuve ahí Checando como que Movimientos bruscos Que es esto Use a pulsar To recover HP Ajá Ah puedo bloquear ¿Verdad? Sí Lo que se me hace curioso Es que tengo un rapier Pero no Escudo Le falta Poquita más Optimización Pues parece que Está muy muy bien En PC Pero al parecer Hicieron trabajo Con AMD Para optimizar Si tuviera una tarjeta AMD Tal vez estaría De huevos Pero Dim ergo fragment Ok ¿Sabes qué? Este Vamos a ver Si puedo hacer Este Babosada Estilo Dark Souls Espera No es mismo Engine Pero vamos a probar Tendejadas Ok No, no, no No se puede No hay No está la tech Que estoy buscando Órale Eso Ah, ya vienen Dos Me gusta Se siente rápido Pinochito Hasta eso Entonces Si aprieto aquí arriba Y hago esto Y hago esto Supongo que Me curo Ok Entonces Y si hago esto Aquí abajo Y hago esto Ok Ya entendí Tengo que matar a un jefe Bueno Bueno Algún enemigo You can block attacks By guarding Ya veo Ya veo Ok Perfecto Muy responsivo Muy responsivo De verdad Quiero probar el instant block Creo que este es mal enemigo Creo que este es el mal enemigo Por instant block So apparently Este es el perfecto Parallel Demonios Ok Un intento más Ha Ok Comprendo I understand the frames Uh 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 Un cla... Esto ya es un Souls game This is Souls game Officially a Souls game Oficialmente This is a Souls Ya tiene este Cuerpos haciendo Cosas extrañas Ah Mira allá abajo Hay algo Ah A mi no me piñas Cabrón No 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 Ok, sello de calidad, tiene el sello de calidad. Puppet Frenzy. O sea, hubo un cataclismo, es lo que estoy entendiendo aquí. Estoy entendiendo claramente que hubo una especie de cataclismo que causó que... Ok, ¿hago esto? Ándale, ok, perfecto. Donde los puppets hicieron cosas. Aquí se ve el ray tracing, pero está chistoso. Look at this reflection, it's weird. ¡Oye, prota! ¿Por qué estás en el juego, güey? Ok, ¿qué te sucede? ¿A quién sobornaste, cabrón? Ah, ¿tenemos pivots? Hay que tener cuidado de no pivotear por accidente. Ok. Esto... ¿Esto es ominoso? Ominoso, ¿cómo dirían eso en español? Ah, ok, es el tutorial. Está mostrándome cómo hacer este... Backstab. ¡Backstab! What the fuck? Ok, esa cosa de allá abajo... Tengo miedo, pero... Digo, no es terrible. ¿Qué? Un sueño de ser una real chica. Ha, 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 ha. La gran exhibición, eso es cool. Ok, esto es obviamente Pinocho. Obviamente, es una referencia a Pinocho. Sí, sin duda alguna. Ok, esto es DLC, ¿verdad? Esto es DLC, creo que. Colectible. Si alguien encuentra esta nota, salga de la estación y salga. Be sure to steer clear of the waiting room. I saw a huge puppet smashing people to death in there. Ok, nos está avisando de un puppet muy grande. Me imagino que es ese de ahí de abajo, pero... Podría haber un puppet más grande. Ok. There is probably a larger puppet than that somewhere, but, you know... ... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Hijo de eso! En Bloodborne si atacas los cuerpos mientras están haciendo eso todavía puedes recuperar vida. Entonces... Ergofragment. Houston Express. To all parts of the world. Con que todo el mundo, eh. Me suena que voy a querer las curativas, este... En el Quick Pouch. Por eso lo vamos a ver. Doors and ladders all through a crate that are locked by devices. Ah, claro. Ok. Ok. Voy a morir. Muy bien. We're gonna die! ¿Este es un boss? Ahora vamos a ver qué es esto. ¡Oh! Ok. Ok. Ok, then. ¡Ah! Ok, no es para mis. Hold for a charge attack. No me mató. Krat Central Station Entrance Key. Workshop Union Lighter Key. Ok. So to the wheel. No morí. Eso fue un milagro porque si ven me quedé sin curaciones. Entonces, este... Pero bueno, es el tutorial, ¿no? Estoy seguro que esto se va a poner bien bueno después. ¡Wow! Se lo pasa sin morir. ¿Sabes? Algo así me pasó en el Down Ring. De repente nos dimos cuenta y no me había muerto en un buen rato. Poniendo... Frame. ¡Ah! Basic frame me that works, opinion. ¡Oh! Ya veo. Ok. Es como armadura. Otra. Cat Central Station. Stargazer. Ok. Windows Windows uses... Stargazer. A marvellous device the stalkers used in the past. ¿Así no se ve en PlayStation, bruta? ¿O qué? ¿Verdad y llegue a la hotel a la casa? ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Fable Catalyst! No sé que se superó Vamos a ver ¿Qué hacen estas cosas? HP, Stamina Legion, Weight Motivity Ahí es Una manera de explicarme ¿Qué tal la estrela de SP? No tengo idea de qué estoy haciendo Claramente esto es destreza, ¿no? Técnic Sí Se ve en cuánto subo mi arma Mira, vean esto Va de 74 a 75 Y de 74 a 76 Hay una ganancia más alta por escalamiento debido a que Sí, 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 ya vi Por mi arma De plano, mi arma en sí Si subo motividad, no sube mucho Pero si subo técnicas, sí Beat es HP Yo creo que HP es lo razonable Luego subimos lo demás HP siempre tiene sentido Bueno, no siempre, pero Ok Of course, always raise your bit Hola ¿Qué chica? Ha 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 Robo dog, ¿eh? The Mergo fragment Creo que tiene el backstab Estoy chequeando por enemigos, ¿eh? Ja, 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 ja Si ven la cámara de cerezas Porque estoy chequeando Dónde están los enemigos Es aceite Oye, esa hermana se llama Jolín Jolín Perro Fable arts Oh Get some fable arts Ah Jesucristo Jolín 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 Ok Jolín Jolín Emblemas para ataque en México Así es, joven Jolín ¿Ya lo logramos? ¿Qué es esto? Jolín 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 Ah Jolín 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 que es un protocolo controlado de los Puppets de la Workshops. Sin embargo, no hay una solución rápida como ahora, con la Puppet Frenzy resultando en causas. Como la ciudad se agresa por una resurgida de enfermedad de petrificación, los ciudadanos fueron adviados a quedarse en la puerta. Sin embargo, muchos ciudadanos están tratando de escapar a través del Centro Crat. Ok. Ok, claramente aquí los Puppets los usaban como herramientas. Se han revelado y ya valimos pito, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. No sabemos más que eso. Tenemos... Tengo entendido que varias empresas están involucradas, pero parece que hay una central. Matemos a ese con arma. Ah, pues ya ni modo. ¿Cuántos hay? Ok, había uno segundo, entonces... Empresas malas. Empresas malas, ¿a quién les sorprende? Ja, ja, ja. ¿A quién les sorprende? Tratando de proteger su inversión. No, no, no. No, no. No, no. No lo amagredes, güey. Las mentiras de p, güey. Estoy, este, maravillado hasta ahorita. Me sorprende lo bien que se siente Rara vez se ha sentido un Souls-like así Que no sea de front, pues No se siente tan crespo Como Sekiro, pero sí está muy cerca ¿Segundo? ¿No fue lo otro? ¿Feel smooth? Sí, muy smooth Se siente crespo Suave Este mes te ganó la nostalgia que jugaste Me compré el remake de Tony Hawk ¡Ah, huevo! Esas coreanos están locos ¿Hablas de Tekken? Sí, sí lo están ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otra vez! No me hace daño Ok Este sí vale la pena un Fable Le piqué a Fable y no jaló ¿Qué pedo? ¿Te regresas a comprar cosas en Epic? ¡Yo también! De hecho, yo me tardé En general cuando sé cosas en PC Puedo esperar meses Porque, ¿sabes? Los PCports del año pasado Y este año en estado de la verga Entonces ya no compro nada en release Y sí quiero jugar Lords of the Fallen El nuevo Pero lo quiero jugar en PC Y pues Parece que en Playstation 5 Tampoco corre bien Estoy seguro que va a haber parches al respecto Entonces, ahorita no vamos a jugar Lords of the Fallen ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Atención! Ah ¡Es coreano! Ah, en serio Oh, there is cause for alarm Holy crap Whatever you may hear The city is safe to traverse We repeat Do not be alarmed Citizens of Crott We are effectively handling the situation With the cooperation of the workshop And the alchemists Los puppets son, naturalmente, imprimidos con el gran covenante que prioriza la seguridad humana sobre todo. Por favor, estén pacientes. En la propiedad de presentación, su cooperación es requerida y requerida. No olvides que tu seguridad es más importante para tu seguridad. El tiempo para la victoria es terminada. Crot es seguro. Crot es seguro. Ya no escuchamos nada. ¡Nos están mintiendo! Están diciendo que es seguro y vean lo que está sucediendo, no mames. Me siento como en el COVID así, como que no, ya pasó el COVID, no hay pedo. Ocurre un tercer pico. Vivid Ergo. No hay nada aquí, ¿verdad? No. Wow, se ve increíble este puto juego. Uncito. Un ataque fuerte. Dijo de la furia. Puedes responder con la seguridad perfecta. Oh, ok. Esto sí está muy seguro, jesucristo. Ok. El J code y J code. No. 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 ¿Tienes un cristal? ¡Ah! ¡Ya! ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Ya lo iba a matar! Como que a todo el mundo le vale nada Todavía hay bastantes casos Este Cuando Cuando vayas a lugares públicos Deberías de De checar cosas Así como el thunder La verdad es que hice mal En no llevar mascarilla Debí de haber llevado ¿Cuántos años más de pandemia quieres? La última pandemia que fue así Fue hace 100 años Y duró 6 años Estas pandemias suceden cada 100 años Más o menos Pero no te lo enseñan No sé por qué no platican de eso En las noticias de todas ¿Eh? Porque deberían Generalmente los que salían primero Eran los que tomaron medidas sanitarias inmediatas ¿No teníamos la tecnología? No Pero la gente sigue igual de pendeja ¡Uh! ¡Uh! Ok No voy a seguir para abajo Suena que Es mala idea Voy a subir La muerte Y la estupidez infinita De la gente Como Solo sabemos De dos cosas infinitas El universo Y la estupidez De la gente No estamos tan seguros Del primero Me emergó fragment Pero si Como que A todo el mundo le vale Pero La verdad es que Todavía hay casos A una buena Tacita No mames Suena un chingo De cabrones El primero es el wey muerto Me acabo de dar cuenta A mi me ha dado tres veces Básicamente como una por año Ya hace falta la cuarta Porque si vamos en cuatro años Jesucristo super estrella Algo me va a brincar Urgent repair tool Chinga Debí de haber usado el ataque fuerte de entrada Esto se ve sospechoso Ah, eso se ve más sospechoso Es el niego básico, ¿no? El perro me da más miedo Ya no me dio toques Ya no me dio toques Ok, exploremos un poquito Muy bien Ok, no vamos para allá todavía entonces Vamos a donde está el perro ¿Puedo hacer esto? La Mao Grito bien chido Los toques son That's not open from this side Correcto Nada más te da los toques Y ya valió, pita Sit down Si hay enemigos con los que nunca me meto Los perros siendo uno de ellos Si puedo evitarlo No me meto con ellos Ah, no había nada Ah, ¿es eso? That's hotel crap, ¿no? Ok, ok No había nada que hacer Entonces vamos a descansar Y luego seguimos Si hay donde ir Tengo más o menos una idea De donde están las cosas Y creo que voy a subir Mi destreza un poquito Era para acá, ¿no? Sí, vean Sí me acuerdo Sí me acuerdo Hasta eso soy bueno Para tener mapas internos Por algo no me pierdo En los, este En las alcantarillas De la capital de Elden Ring Sí tengo más o menos Sí tengo más o menos una idea De donde estoy No hay enough ergo Eso sí es buen escalamiento Miren, tres puntos ahí Uy, Jesucristo Ok Era, no era ya Era todavía aquí Luego derecha Tú me tienes sin cuidado ¿Estamos bien? Parece que sí Powerful Hijos de su puta madre ¡Claro! ¡Claro! ¿Ya lo vieron? Tiene a su compinche Y está él también ¿Puedo? Tengo una duda Ese no era lo que quería hacer Pero bueno Era así, ¿no? Creo que es un dummy de práctica Creo que no Quiero una de estas Vamos a ver que también funciona Chinga ¿Y si te pego a ti? ¿Qué? ¿Qué chingados? ¿Dónde voy a Fragment? ¡Oh! Ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Crot Visitor No pensé que había any stalkers left to fight the puppets ¿No lo escuchaste? Figures La toda organización se despegó Todo lo que queda son wannabes y amateurs que piensan que pueden luchar en su propio Deberías comprar algo mientras estás en el festival No puedes confiar en ti alone ¿Qué es? 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 Here's a festival gift for you Now get yourself something useful Wintry Rapiers Blanda Puppet Saber Blanda Great Sword Fate Blanda Electric Brits Abrasive Oh That's cool ¿Qué es esto? Fable Catalyst Ok Este es el que tengo yo ahorita Esto lo Estas son las otras clases ¿No? Oh Ok Ok Ah Ok Si nunca hubiera inventado los Creo que seguramente estaban pensando Cosas así No lo dudes Así que este es como un what if ¿No? Ah, iba a matar un par de estos Para comprar bombas ¿Cuánto me dan? Eso no está mal Es un cuarto de bomba Quiero comprar al menos 3 bombas Ah, esperen No estoy viendo el Este del stream Ya Algo así sonaría Te comprendo totalmente Hola Necesito como 400 de estas ¿No? Y voy a De lo que he recogido Voy a utilizar eso Yo me acuerdo Que estos güeyes Me rete Tengo que tener cuidado Porque son 3 Estás todo aceitado Si, bien delicioso Bien lubricado Ah Ah, me acabo de dar cuenta Que hay chain bonus En este juego Como en Elden Ring Si, cada ataque del chain Hace más daño Que el pasado Eh, parece que mi chain Tiene 3 hits No tiene 2 Ok Pero si se dieron cuenta Que cada Cada hit Hacía más daño Ajá Eso hizo más de 67 Tal vez no es chain bonus Tal vez es en stagger Y como le dice Stagger Este cuenta Ya son 600 ¿Por qué no me contó? ¿Sigue vivo? Ah, ok Necesito matar lo que sea Cualquier cosa Un poquito más Ya me puse bien grid Ah, no te había visto Oye Trampas Tal vez Ah, tú Tú eres el que tenía Los 2 hits ¿Verdad? Ya con eso puedo comprar Bastantes bombas A lo mejor Counter hit Si Lo podemos hacer Experimentos después ¿Sabes quién? Seguramente No, el Puppet no funciona El de allá Porque va a ser Counter hit Pero si no Hice 67 de daño El segundo hit Hizo un poquito más El tercer hit Hizo 69 de daño Este Si he estado registrando La diferencia Cada vez La veracidad Del nivel de PC en Tekken Que esto es lo que quería comprar Esto se ve interesante ¿Sold out? Oh, no Ok Vamos a tener Ya voy a cambiar esto Este Creo que lo que debería De tener aquí Son cosas ofensivas Este me gusta Y creo que para curarme Voy a hacer lo mismo Que hago en Elden Ring Voy a tener esto aquí Es más Creo que este no va acá ¿Qué plataforma tiene Los jugadores más mancos De Tekken? En mi opinión Xbox Así durísimo ¿Qué pegué yo aquí? Esto vamos a poner A la derecha Ok Esto me suena Super razonable En la parte de abajo Voy a poner Otras cosas ofensivas Electric Blitz Creo que puede ir abajo En la Aquí Nada más Tengo que acordarme Que esta es mi curación Si es más lento Pero No es terriblemente lento Tiene sentido Porque los En PC La mayoría Si Pero sabes que El nivel de PC Es un poquito mejor Porque mucha gente Que es muy buena Se fue a PC Ok Vamos a Checar Pero Playstation no es malo Pero si es más fácil Introducing The Parade The Carnaval 16 Jolly Songs Cheerful Laughter And 54 Parade Francis Parade Dances To the Late Children The Strength to Carry Six Man Puede Puede Con 6 hombres Ok Tengo miedo Que bueno Que ya gaste Todos mis dineros Ok Ni modo ¿Qué es eso? ¿Por qué abran la puerta así? ¿Qué justificación tienes Para destruir la propiedad pública? Eso es de todos Ah De ahí Viendo la música Cholo ¿Qué demonios Es eso? Está bien Gordo Güey Creo que puede ser En charge A ver si me pegó ¿Qué demonios ¿Qué demonios Hay un ¡Chin! Me agarró bien chido Ok, eso no fue tan malo Parade Leaders Ergo y un Cuarzo ¿Cuántas curaciones usé? Todas Usé todas Ok, me gustó Que... ¿Vieron cuánto daño hizo la pinche bomba eléctrica? ¡Wey! Eso fue de verdad, este... Logré hacer un perfect parry de un imbloqueable Estoy contento Que te conviertes en burro y fumas cigarros ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Dos mil ergos Eso no está mal No veo enemigos Fable Catalyst Dim Ergofragment ¿Sabes qué debería de tener aquí abajo? ¿Sabes? Sí, sí quiero esto abajo Esto sí está muy conveniente abajo Um... Sí está bien la curación donde estaba, eh La verdad no me sentí incómodo ni nada Estuvo perfecto ¿Qué pasó aquí? Hotel Crack Ok Una otra cosa que debería mencionar ¿Qué sucede? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué interesante! Aquí es donde ya está la mecánica de la mentira, ¿verdad? No Lying is bad, no... Lying necessary Lying is bad For society to work Ok Siempre siento que va a haber alguno en una esquina Hidden Moonstone Enhancement material Oh, ok ¿Es eso parte del juego de steaming? ¡De supuesto que es! Knock on the door Welcome to the Sanctuary of the Grand Covenant Prove your identity Who are you? Grand Covenant's fourth floor A puppet cannot lie Welcome to Hotel Crack It's a lose of the fallen No, it'll be in a few weeks The game doesn't run well, so... Once I get patches I will do it Siento que nos hace falta un pinche órgano Waiting for some patches Me sentí como en el fantasma de la ópera Me sentí como en el fantasma de la ópera Si son coreanos Vean esos nombres Siu Dong-Wan No Shan-kyu Xia Byung-June Kim Hyun Vean esos Phantom Day Ihopper Oh人生 he wants some Ihop Maybe I'll go to Ihop tomorrow Wow.. con esta música Esto lo dije cuando nadie había llegado todavía Pero esta música Tiene mucho corazón Dentro, se nota que la hicieron Con mucho amor Esto no vino de una fábrica De composición Esa historia Ok Vean la historia que nos están contando todo ahí Lo que ya sabíamos Verga Que lúgubre Ese es el principio del juego, ¿no? Cuando llegó con nosotros Esta mariposita ¿Has escuchado la canción del menú, Cholo? La canción del menú está así Dios santo Creo que no Ahorita voy al menú Ahorita que conozcamos a la waifu Voy al menú Ah, ella ¿Ella es la mariposa? Ella es la mariposa Prota Uy, el cazador Prota Se parece un chingo a este cabrón Soy Sofía He estado esperando por ti He buscado toda la ciudad de Croft Para encontrarte Tienes que tener preguntas Geppetto tendrá respuestas Pero tenemos que encontrarlo primero Esa fue la última vez En el bólvano de Elysian El bólvano de Elysian Todo de Croft Es peligroso para los humanos Y ese barrio es uno de los peligrosos Por favor, encontre Geppetto En el bólvano de Elysian Quien es Gemini? Quien es Gemini? El bólvano de Elysian No es tan caliente No soy un inventario Pero tal vez puedo arreglarlo O tal vez Se va arreglarlo en tiempo Espera Take this pocket watch Crot Is a labyrinth Of peril Right now This watch Will guide you To a safe place Be careful Clever one One face Pocket watch Ok, ahorita voy a explorar Primero te quiero mostrar este Title screen Ok, escucha esta música De verdad A mí me dejó así como Mientras me sirvo agua El bólvano de Elysian Yo no voy a mirar mucho Porque no quiero spoiler Los peques andan dormidos Sí, están aquí atrás Getoncísimos Abdul está aquí El otro chiquitito está Se ve Debe de estar ahí Cafecita y chiquita Sí, en la almohada Pero escucha eso Wey Rolones Este es un rolón Lo que estaba diciendo Al principio del stream Es que A veces en los juegos Y en media En general Como que notas Que la música Viene de un proceso De maquila Dicen Quiero una triste Y es una cosa triste Y sí Pero no está hecha A la medida No siempre Y esta se nota Así como Hasta siento que El reloj Está al ritmo ¿Me entiendes? O sea Claramente alguien Estuvo escuchando Cosas del juego Y había bastante diseño De sonido Antes de que empezara De componer la música Y la música Se hizo sobre eso Porque queda perfecto Y eso no pasa Por accidente Nunca Nunca Esta calidad De sonido Requiere muchísimo trabajo De verdad Este es gente Con talento Y que Y que lo hizo Con corazón O sea Son las dos cosas Y sí son Sí son calidades Vergas Creo que La última vez Que escuché música Así Fue hace mucho tiempo Y siento que Este Y cosas así Como referencia Exacto Pero yo siento Que esto fue mucho más Unido que eso No solamente fue la referencia Aquí hubo gente Muy Involucrada en el proceso Este Uno así Se te caen las nalgas No sé si conozco el Final Fantasy Casi siempre está así Con el Con el soundtrack Pero te voy a contar Uno Un esfuerzo No de un triple A Que Que también me dejó así Recuerden ¿Recuerdan Undertale? Undertale también tiene música Que yo siento que Pues todo se hizo Básicamente con una persona ¿No? Entonces este Claramente todo encajaba Dentro de la visión Este Creativa Y esta Esta canción se siente O sea que está dentro De toda la visión Creativa Como en un esquema No se No trabajaron por separado Esta gente Este Claramente Tuvo una visión De que Oye Todo tiene que encajar Perfecto Todo tiene que estar Custom A la medida Y eso no No es fácil Ni barato Ni rápido Entonces este Vayan y jueguen Un juego de Ubisoft O de EA O lo que sea Para que vean A que me refiero Con cosas genéricas De verdad Van a darse cuenta Que todos son Ya vienen como De maquila Como que las piezas Y las acomodan Como Lego Y esta cosa No es así Esto es una máquina Hecha a mano ¿No? Y este Y se nota Me acabo de dar cuenta Que esta es la música Porque es una letra Es, ¿no? A ver, quiero hablar con ella Tienes más cosas que decir Es una fuente de energía Es una fuente de energía A ver, quiero hablar con ella En el folclore De Kraut A Cricket Often acta Como un guión Ah Eso es por eso Estas modelos automátiles Fueron popular Pero Gemini Es un único Él es más Que solo un guión Gemini es Pepe Grillo A Cricket Eso es Cool Eso es Tachino Level up Waifu Yep Hola, ¿quién eres? Benzo Ropa Aquí, o sea Es claro La tarea de cada quien ¿No? Con la ropa que traen ¿Qué es esto? Pero a la vez Tienen la misma temática De clase ¿No? De alta clase social Estoy captando Left arm Ah Ok Cuéntame más The sound of it alone That craftsmanship Comes only from the hands Of Geppetto You must be something else A custom arm From Geppetto himself Is quite an accessory Trastments de polanco Si Eugenie From the workshop Union Eugenie Sofía Eugenie Gemini If any of your weapons Need work Bring them to me Uh Uh I know my way Around a weapon Want me to look At something Peppa grilla Hmm Blade upgrade material Si Why not Let's go Ok Alter handle You can bring Eugenie cranks To alter weapon handles Son infusiones Ok Ok I want the technique Cranks After I'm a stalker It powers itself By accumulating And absorbing Ergo I never read the original Either The stalkers installed Stargazers All across the city Once they're recovered We can put them to use If you want to test your skills Or try new techniques Head for the garden The stalkers captured a puppet To use for training Don't look at me like that Everyone hates puppets I know whose side you're on No les gustó mucho Este Este Vean esta madre Veanla Ay Está hermosa El woodpecker El este ¿Cómo se llama? El pájaro loco Don't touch anything Ok Yo creo que iba a tener una voz más aguda I thought she'd have a A shriller voice You know ¿Es un puppet? No Es una persona Oh no That's a puppet My name is Polandina Butler To Lady Antonia Please let me know How I may be of service Why haven't you rebel At hotel crat Comfort and calm Walk hand in hand Welcome to hotel crat How may I be of service Hmm Fable charge Legion charge This is my accessoria This is my accessoria Hmm Second law A puppet may not harm humans Third law A puppet protect and serves humans and the city of crat Fourth law A puppet cannot lie I've told you about the laws engraved upon every puppet Do you require anything else? Investiguamos Investiguemos Investiguemos It's very Asimov Chester And this is my hotel Welcome The aesthetics are amazing too I knew from the moment we met the George of Pertons puppet He might have a few loose screws But Geppetto's skills are undimedited What a shame He took off for Elysian Boulevard And he never came back If he doesn't turn up soon We'll have to make a new coffin Oh I forgot I was keeping this for him It comes with a long story But I think it's better off with you Okay Please find that old man And do take care of yourself out there Someone's memory Show of clothes Equip it on your belt Or extra bag Oh really? This is a thing we can do Oh So we can do something like that Oh Are you? That's her isn't it? She's looking at her youth Okay Someone's memory No Negrete Nigni's glasses Okay Esta era la ropa del niño Sobre el que está basado Pinocho That's the child's clothes The one that Pinocchio is based on Creepiest and most mysterious buildings Ocultismo It's an unknown hell But now the rumors have served to embellish the charm of Hotel Krat Which has been renovated in the latest style As the recent rumors of the Grand Exhibition Ghost Hotels spread More customers are actually looking to stay at the hotel Next is a comment from the hotel owner Miss Antonia A ghost hotel? I've heard that more times than I can remember But fortunately Our hotel guests are brave like lions It's not a problem at all Rating 4 out of 5 Creepy and mystical Best resort in Krat This guide was made with the support of Benigni Company A friend of the city That is What is she doing? Si es ella That's her For sure El hotel tiene una historia de ocultismo en general Obviamente hace ya bastante tiempo Antes de que De la época moderna Pero al parecer esto tiene su chiste ¿Qué es esto? Is it Stargazer? Oh Switch Legion Oh Switch Legion Motivity Technique What a cool ass sculpture thingy Forgot what they were named Loctite Ese debe ser el cuarto de Gepetto Rosa Isabella Secret entrance ¿Qué? Huh Esperen Hay unas cosas que no sé qué hacen Y quiero saber qué es I need to read Some shit Rare ergo Parade leaders ergo Okay Let's not use that one There's lore In the I lore In los emotes Okay P Oregon ability What's What the fuck is that? No sé qué hace eso Nothing with that I'm equipped to the P Oregon Legion arm Blade handle Weapon Defense parts Can I equip this? No Okay Converter ¿Qué? The fuck is all this Son mis partes Y no tengo idea De qué hacen Collectible Books No sé si lo habíamos leído No sé si lo habíamos leído ¿Qué? Ajá Ah Mis partes Defend... Okay Okay Este me gusta más Pero como estamos buscando a Gepetto Y siento que esta ropa es significativa Tal vez este ¿Es para allá o para acá? Quiero ir al jardín Ok Ya veo Este es el de este Este es otro ¿Qué más podemos aprender? Rest for all travelers Blessing to all friends Que bonito jardín, eh La neta Está increíble Abdul, tranquilízate No puedo correr aquí No se puede correr En lugares públicos Can purchase items from Poledina The hotel Poledina ¿Quién es Poledina? No necesito nada Creo que lo iba a romper I thought we were going to just break it Like before When a new locomotive was made in Krat Bro, there were liquor for speed It became the symbol of Krat Many trains were Ah, come on I was reading here Elysium Boulevard entrance Cloudy morning Sí, estamos en el lugar correcto ¿Vieron que desapareció Esa textura por un segundo? Qué chistoso Increíble Ok No, si quiero este Ajá ¿Qué demonios pasó ahí? A ver ¿Hay sombras? Black rabbit brotherhood Black rabbit brotherhood One of those I'm also a friend of Sophia's Last time I woke up Sophia was there Because Because she woke me up But I'm sure there are still other memories in there Sorry Must be the shock Bear with me And I'll do my best to guide you So far It's like Fantastic It feels really good So I think so Honestly I haven't fought many bosses I just fought the first boss And that's it So It seems so Oh Lague Whoa ¿Qué pasa ahí? Aquí hay lag Aquí hay lag Pero aquí no Ok Aquí estamos bien ¿Qué es esto? Whoa There Ok Ok Then I do that kind of thing too Like I farm stuff This stacks up So far It feels really good ¿Morido? Throwing some No drop Ok No drops ¿Qué es eso? Ok Oh I'm interested in it too But I've heard that the performance Is very bad So I'm waiting for a patch On los of the following Elysian Boulevard Was a regular Rich people row You wanted fancy boutiques And shops Estamos en Polanco I'm waiting for a patch Myself Puchi I'll get it early Because I hear it has PvP I haven't watched any of it Ok Shortcut Un atajo Muy bien Continuemos Hoy estoy usando español Primariamente Porque La gente que me pidió Que jugar a Lies Habla español Today is a primary Spanish thing So forgive me The people that requested Lies of P Are mostly Spanish speakers Pa'ca Tres guillas Ok Oh no Ok Cubierta Ha cubierto I think that goes first Puchi That makes sense Backstabu Anda Backstabu Ah Chinga Ya te moriste No no he muerto Este El primer boss No estuvo tan malo Lo maté Como con fuerza bruta Open Pero algo me dice Que los conejitos Me van a matar Los he visto Lada Frame Huh Wait Ok Este 5.8 Parts that enhance puppet frames It is reliable It is extremely heavy What the hell is this Running for PC Info Have you built a PC? It's not that bad I'm actually building one right now For my aunt She doesn't know But She's not very well off And she needs one to work And hers is very old So That's her Christmas gift What's the PC What's the PC specs? I might be interested Not even joking Shipping might be a bitch No you're interested first Oh ok Cool 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 Vamos bien No vamos bien Ok Con cuidado Con cuidado Va a tener que correr Let's run to him Caution to the wind Eso va primero Ok cool What is that? Press the button Ok Oh Ataco Si es ataco? Not even sure if that's a shortcut Oh Igualito que Dark Souls Si 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 es ataco It's a 1080 and the rest of you forget Yeah I have no use for a 1080 I need a 30 series or above The PC I'd like to build The secondary is for encoding So I would like access to NVENC The newest one That's 30 series and above And I do have a 30 series with me The maintenance it needs Yeah I don't want custom cooling It's such a bitch Oh damn Oh damn Oh Y creo que ya morí Ya morí Ah Freeze dead Liar die Falló en parry Y valió pita Star fragment What? I co-op A multijugador Creía que esto no tenía Multijugador It's fine with me Yeah GPUs have gotten more reasonable In their pricing Vamos pa' arriba Ah te dice cuantas almas estás Has perdido Eso está chido Ok No So eso no es lo que he meant de hacer hice un input de blood burn es un input de blood burn ok acércate aquí por favor destruida serán fans de blood burn claramente yo estaba tan convencido de que estaba jugando blood burn que me curé con triángulo acabo de hacer triángulo para disque curarme mi cerebro me engañó me engañó o sea me acaba de suceder por instinto así como que aquí te curas con triángulo no oh dios se me arriconó nada más eso es malo satiátic wheel attribute resistance and pull ok bien oh no me morí ok ok that motherfucker pitiza si wey si me dio una pitiza solo necesito matar dos creo creo que si esa vez este si voy a poner mi curativo aquí pero de todos modos mi trovo gracias si me vas a dejar darte backstab ok creo que el de blanco no responde no regresa ¿no? ese wey se murió se murió de verdad que si no no que y aquí va el pene de gato donde andas vamos ah no me dispares hijo de zorra y esto que esto no es un atajo que demonios ok no no puedes cambiar roles tan rápido los roles si son bastante lentos sharp pipe una pipeta filosa aguda picante electric blitz abrasive ah si se que es eso si se que es eso bueno no no maté bien no peleé contra el pito de gato no me esperaba que tuviera tan poca vida perdón es que saben como es un pito de gato atajo lo abro por si acaso ya esta continuamos creo que si voy a querer un poco mas de vida desgraciado puedo hacer esto ok no no llegue no quiero usar una de mis bombas en esto pito de gato estas aqui no ok el hace un chingo de daño hay que tener cuidado que lento es eso ok ok ya aprendi que con ellos no te metes asi de facil That guy is fucked, he's fucked up Hiperpitiza, wey ¿Qué es ese daño? Lo bueno es que estamos farmeando por accidente Si tenemos esa buena Esa buena fortuna ¿Dónde está la escalera? Estoy buscando la escalera Ok ¿Crees por acá? Esto se ve correcto Catalista de fábula ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Yeah, that was a D-flank. Mirror backbomb, it's so worth it. It's worth it. Ok, creo que ya sé cómo, este, cómo tratar estos temas. ¿Hay backstab garantizado después de eso? ¡Wow! Ok, hagamos agro. Ok, ¿sabes qué voy a hacer? Oh, that's nice. Oh, we gotta be fucking brave. Oh, más pitos de gato? Ok, esperen. Mirámosnos. I need another game less secure. We really do need that. I think that's a necessity. Creo que sí voy a usar una bomba aquí. No. Vamos para acá. ¿A qué? Ajá, ajá, ajá. Ok, ok. Claramente. Ok, entonces. Qué miedo. ¿Esto es un juego de horror? Esto no es un juego solo, es que esto es horror. Esto es los pitos de gato. Ah, jesucristo. Creo que esto va para arriba. Ok. Quitémonos de los puppets de arriba. Y luego nos preocupamos de todo lo demás. Ok. Como que es que ya estamos corriendo. Eso es hábito mío. La verdad. No sé si eso sea de la SOP. Pero así le hago en souls también. Trato de espaciar porque no te preocupas por recuperación. O por tu estamina. Si puedes espaciar las cosas, eso es como ideal. ¿Esto qué es? Tengo terror, ¿eh? O sea, no creen que estoy... Sueno tranquilo, pero no estoy tranquilo. ¿Qué es esa madre, güey? ¿Se hace mamón? Claro. Ah, puto. Escuna. Escuna. Cliccacar. Cliccacar. Ok. ¡Ah, Jesucristo! ¡Claro! Creo que él no regresa. El S.B. es sospechoso, pero... No descansemos. El cofre, tranquilo, tranquilo. Voy a regresar, voy a regresar. De hecho, este no es el fin de mi exploración. Life Amulet. Iba a regresar. Pero vi esa cosa y dije, la voy a activar antes de andar tocando cosas. Porque no sé si has jugado Dark Souls, pero hay cofres que traicionan. Es aquí, ¿no? ¿Ha de ser esta madre? No. ¿Esta madre? Ah, no, aquí. ¿Qué hace? Ok. Increases más XP. Ok. Eso está excelente. Continuamos. Pinche juego de horror, güey. ¡Ah! ¡Ah! Pero ya maté a los Puppets. Ya podemos explorar impunemente. Legion Magazine. Por aquí pasé corriendo. Quiero ver si no hay cosas. ¡Yip, yip, 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 yip! Es un perrito como el mío. Esto sí sé que es. Aquí no hay que regresar. Ok, creo que podemos descansar. Sí podemos regresar y descansar. Perfecto. No me morí contra el grandote. Qué milagro, la neta. Creo que sí voy a buscar una manera de comprar estas bombas. Y voy a tratar de mantenerme, este... Con ellas. Parece ser que son muy, muy buenas. Primero, este güey es de tiendas. ¿Por qué, hola? No sabía que alguien estaba vivo aquí. Sé lo que estás pensando, pero no soy un burguero. Solo estoy caer en una casa abandonada por un tiempo. No te preocupes, no me causaré ningún problema. Los survivors tenemos que mirar por los otros. Por tu información, no lo compré. Siempre voy a comprar esa madre. Siempre. Legion Magazine. No. ¿Qué es esto? Ah, esto no es para mí. Esto es para otro tipo de build. Gemini's Emergency. Ah. Ok, no me importa. X. Esto suena muy bien, pero no lo voy a comprar ahorita. Qué chingados. Ok. You haven't stolen any of this? Yeah, I don't believe in him at all, of course. Claro que se robó todo y no lo culpo. Yo también robaría en una situación como esta. En una situación como esta no existe la propiedad privada. Si continuamos. Creo que todavía necesitamos más almas para subir. ¿Cuántas almas necesitamos? ¿No dice? Require, there you go. Nine, nine, algo. Ah, sí podemos regresar y subir de nivel. Hagamos eso. Teleport. Hotel Krat. Excelente. Vamos con nuestra waifu. ¿Cuánta vida me da? Y hay más defensa. Ok, ok. Lo cual tiene muchísimo sentido. ¿Qué es Advance? Seguramente aquí podríamos saber. ¿Hay alguna especie de botón que me especifique qué hace qué? Ok, no. No importa. Advance es un misterio. Tú no tienes nada nuevo. Ah, espera, mis cosas. I know my way around. Two hidden moonstone. Inside the house. Estábamos adentro de la casa. Ah, quiero checar algo aquí. Creo que se me olvidó explorar un cacho. I'm going to do some exploring. I'm going to do some exploring. Now lying? It's not loading. It's lying. Ahora mintiendo. Creo que un poco de destreza me serviría. Pero bueno, eso lo vemos en su momento. So to the wheel. Ahí está el atajo, ¿no? Y aquí hay un puppet. ¿Aquí qué hay? Remove status ailments. Eso es útil. Ah, claro. Aquí había tres puppets, ¿no? Uno con una pistola. Un perro. Sí, ya me acordé. No, sí, sí exploré aquí. ¿Son cuatro? Si necesito o mejorar mi arma. O mejorar mi destreza. Solo un poco. Sí, aquí subíamos y ya recordé qué pasa. A ver si le atino. Aquí debería de haber un shortcut, ¿no? Así casi inmediatamente. Ok. 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 Traté de... No quería hacer eso. Eso fue accidente. Tengo muchos hábitos de solos que tengo que... Quitarme. ¿Es para acá? ¿Sí? No recuerdo. Nope. Quiero checar más. Esperen. Esto sube. Aquí no hay nada. Voy a aprovechar. Creo que me alcanza para subir de nivel una vez. 1031. ¿Qué? No. No. Sí, vamos al Hotel Kratz. ¡A el hotel! Puedes nivelar por Sofía. Hola, Sofía. Hola. Usaré mi poder. ¿Quién es este? Ah. Yo le decía, le puedo comprar fregaderas. ¡Huyamos! Estoy maravillado con este juego. Voy a ser sincero. Estoy divertidísimo y ya lo amo. Y si se fuera a borrar de mi PC, mataría a todos y luego a mí. Ok. Claramente. Es mala idea huir hacia él, pero lo voy a hacer. ¡Pito de gato! Esto es verdad, miedo. I am terrified of the cat penis, guys. By the way, when you hear me say pito de gato, that's what that means. I'm saying cat penis. I'm saying cat dick, but you know, who's counting? Oh, you know. ¡Ah, ah! Ok, that skill is really useful. More dexterity. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah! ¿Vienes? Demonios Pero puedo hacerlo Adiós ¿Qué es eso? XZ Ok, tengo que leer cosas Tengo este Mira, no he leído algunas cosas Alchemist Bridge The bridge of Elysium Boulevard And on the main of the Krat City Hall The Holy Ouroboros The mark of the alchemist Is fittingly engraved onto the bridge This shows that the alchemists Are not just a powerful privileged class But have also donated tremendous amounts of money Across the city Thanks to the thriving culture of philanthropy in Krat You can find areas with names of prominent figures It's like the city's motto The citizens are the owners of the city Oh wait, there's more The most widely known attraction is Rosa Isabel Street Named after the cultural sponsor Levi Isabel Monad But if you think about how the lady is married to the leader of the alchemist Valentinos You'll think twice about who really is in control of Krat Huh The union of Krat's old families And the organization of alchemists Is shown in this symbolic form Given that the sacred Ouroboros mark Is engraved on the city hall as well It's obvious who owns the city of Krat A good place to learn about Krat's beginning And and its essence This guide was made with the support of the Benigni company Who knows how Reliable this is Huh Wait, is there more stuff that I haven't read? I haven't read this I don't think I've read this I think I was fighting something No, nada más nos platicaron de las familias que Que controlan este lugar Y del puente de los alchemistas Que tal vez lo podemos ver The Krat Grand Exhibition has been delayed This decision was made to protect the citizens Until the puppet frenzy has Is under control This is COVID The occurrence began on Rosa Isabel Street Resulting in hundreds of casualties While the cause is still unknown The number of casualties and the scale of the damage Are both growing As the city dragged on The Workshop and the Benigni company Krat's largest puppet factory Announced that they would offer Emergency supplies to citizens And do everything they could To elevate this situation Task force is investigating The possibility of a fatal loss Of the Grand Covenant Which is the protocol of the Worship's puppets Ok, este sí lo habíamos visto Ya, ya que lo leí My Louis and Charlotte, my treasure I can't hear anything I think the streets are already dead Nothing but silence Petrified corpse ¿Qué? 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 ¡Oh! Está recordando a su familia este hombre Al parecer ya va a morir Van a la catedral ¿Nos dieron un nuevo mote? ¡Ah! ¿Qué? Esteará Remembrance Ok Muy bien ¡Vamos! 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 ¿Butterfly? ¿Por qué es el Ergo reaccionando así? Si quieres verlo, puedo tomar punto. ¿Qué está sucediendo? ¿Es una memoria? ¿Es una memoria? ¡Oh, hay que matarlo! Interesante. I mean, I think it's Korean. Ah. I mean, the studio is Korean. That we know. At least everybody on the credits has been Korean. Do you feel it off? I don't feel it off. I feel it's fine. No. At least I'm not getting double teamed. I am, but it's not a pincer type. No. 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 ¿Qué the fuck just happened? ¿Qué? Eso no estuvo tan mal Ah Ok, ok, ¿qué es esto? Worship Union Standard Insulation Converter How do I do that? Ah This is like armor No sé qué hace el peso hasta ahorita Pero hasta ahorita no he sentido una penalización Ok Ok This is very strange Money Adiós Ok Ok, eso funciona Ese perro regresó a su lugar He just so returned to his place Gemini protection ¿Qué es esto? Ahá Throwing some Seven can Seven can You can just charge them ¿Qué? Ah Ok, luego que carguen ¿Qué hago? Hidden Moonstone Meat What is tank is cut? I actually really like his hair If you're talking about his hair Just wait It's looking above So this is okay Ah, me dio una Ok, ok Me gusta como funcionan las coraciones So, Puchi I'll tell you something about the healing mechanics I just figured out If you run out of Estus If you attack enough things You'll eventually get one Estus back And that's the most you'll get But I like that idea It's a lot like Elden Ring's Beat a group and then get your Estus back mechanic Very, very similar Ok, eso no Ok, eso no Ok, ¿qué hay? ¿Tengo miedo? Oh, eso fue justo estar miedo Espera No vayamos para allá Eso se ve aterrorífico Oh, Jesucristo Oh, Jesucristo Creo que con eso Ok, eso se ve aterrorífico Baton handle This is the first one, ¿no? Motivity No estuvo tan malo como lo pensé It itches Peel the skin and there's blue blood Blood, blood Pretty cocoon Blue angel Joyful appetite Blue death What a feast I'm alive It itches Eso lo escribió uno de nosotros, ¿no? Un puppet Petrification, disease, quarantine zone Everyone is a patient or a lunatic Do not speak to them Ok Curioso Attribute resistance Con cuidado Con cuidado Shortcut Muy bien Un atajo Excelente Ok Ok Que miedo That was kind of scary Oh ¿Esto es lo que creo que es? Ok A ver Entonces, ¿para qué estaba el otro atajo? Es por si Les acabas Te ponías collón, ¿verdad? En vez de continuar Voy al Hotel Kratz Let's go to Hotel Kratz Improver stuff Hola I know my way around a weapon Si Si Seas Perfecto No se alcanza No se alcanza No se alcanza Si Esto ya escala Mucho mejor So Se Debe The Handle For New Streamer In That I Think I can No, 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 no. No, 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 no. Ah, ajá, ajá, ajá. Ya recordé. Ah, tú tienes algo que me puedes vender. I didn't steal this in my dick. I don't believe you won, bitch. Atributo resistance. ¿Sabes qué? No tengo bombas, boludo. ¿Tienes bombas? ¿Tienes bombas? Ah, ya las compré todas. Oh, Dios. Tenemos que aprendernos el moveset de estas chingaderas. Excelente. Continuamos Ah, ¿qué es esto? Origin 3P Hablando de eso, deberíamos de hacer esto Tengo miedo, ¿hay alguien colgado? Alchemist's Bridge Push Puppets Purgar puppets, ¿eh? Nos quieren purgar ¿Qué demonios? All puppets will be what? ¿Excuse me? Tengo miedo Tengo miedo Ah, no, sí estaba prendido Prendido, gracias Alguien está molestando a Geppetto Con cuidado ¿Sabes lo que causó la Puppet Frenzy, ¿no? Tú eres su creador, prácticamente su padre Tú y el alchemista Están juntos Dime la verdad ¿Qué es tu problema? Estoy aquí para el viejo I don't know the answer to your question, pucha I know you More like I know what you are You're the devil's puppet You can't sneak past me Okay Mad donkey Interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! ¿Ok? ¿Así? ¿Ok? ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Está muy incómodo este moveset! ¡Está muy incómodo este moveset! ¡Demonios! ¡Buenos! ¡Está muy incómodo este moveet! ¡No! Trate demasiado de hacerle deflects No hagamos eso, es mala idea Damn, I was so close too He was about to get stagged That would have been nice Hola chicos, adios chicos Buena suerte, hasta la próxima Ok No era tan malo Ya ¿Ya? Cursing puppet ¿Vale? Ok Ah, demonios We need to deflect them more Are you a dream or a nightmare? Yes I'm dead I am so dead Ok Ok I love the stalker Motherfucker really has a donkey I would have been disappointed if he didn't Repito Son Finally We meet Son It's a dream come true Seeing you like this I understand why some people despise me I invented the puppets after all I should take responsibility as their maker But in order for me to do that I need to take care of the puppets at City Hall Won't you help me Son Take this You'll find it most useful To do away with common sense? What are you saying? What? To do away with common sense? Ok Donkey head Donkey head What else did we get? What else did we get? What else did we get? Son Which is cool of course I know you'd appreciate that Hidden Moonstone Star Fragment Spectre Enigma Assembly Tool White shirt White shirt I want to hear all about your experiences What else is But now Isn't a good time Use the stalker's key To open the bridge door Then Get rid of the frenzied puppets That have seized City Hall We'll catch up That hotel cry When you're done Eh? I want to hear Use the catch up Ok, ok, ok Todo suena correcto Otro Hidden Moonstone So about that weapon assembly tool you were talking about If you find any more weapons Let's try using them here Como? Assemble weapons through Eugenia de Hotel Ahh Ay si That's interesting Mira nada mas Podemos partir las armas en el handle y Y el arma en si Y esto? Ok Adios Ven Si, si te quiero a ti Te quiero a ti ¿Esta? Good game? Yeah, good game So far I've been having a lot of fun Ok, yeah There's that Sadly you broke it As in Went int What is int? Is it advance? Seems to be the arcane equivalent 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 Purification ampoule Consumable hits like a truck I have noticed I have noticed But I don't have a lot of advancements So I figured they would scale I just didn't know what with You can't wait Let's go Come on Let's go Let's go Ok No estuvo tan mal Vivid ergo ¿Qué es eso? The fuck is going on here Que pedo Ah, perfecto First playthrough, yeah, I don't know what's going on I have no clue Aquí no hay nada Aquí parece que solo es el Ah, esto ya lo hemos matado antes Ah, demonias Oww Oww Ok, ok Legend magazine Star fragment Ok I think I get the basics though I think I get the basics though The new police officer's puppet's overcharged storage battery exceeded its capacity Causing chain explosions, malfunctions, and serious body damage Oh 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 They just died to electricity I guess City council recommended disposing of the puppet on the grounds that the appearance intimidates visitors But Mr. Menigni and the attack pair is protested, halting the council's plan in its tracks Puppet still lies abandoned behind city hall to this day Even when the puppet isn't attended it performs a number of its mascot roles Popular with kids, it reacts and responds to the playing of children More slum children More slum children are causing inconveniences for the visitors Ok Ok then Yay So I'm planning to go fully dexterity paper Just because it's gonna force me to learn the mechanics I hope What I didn't want to do is ignore the mechanics with something broken So I figured dexterity would be one that did that for me Because you need to rely on extra mechanics rather than doing tons of damage with something Ok 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 So yeah I figured that maybe the weapons did a lot of damage and they could just one shot a lot of shit And I was like nah dex weapons are never like that So Puppet destroyer amulet Ok It was not the same though because you already know where shit is I know what you mean Specter Let's do some boss Ok this is a boss fight Um So let's not We're going to spend our souls all in the same place I suppose I'm gonna go spend my souls because apparently that's a boss fight Currently playing Lords of the Fallen Is it running well for you? Because I've heard a lot of issues I'll be back in a moment To 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 Gracias por ver el video. 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 There's hidden levels, but I haven't found them. Upgrade weapons. Damn it. Alter handle. Advance crank. Okay, there's something. Hi, catito. I don't like this. I don't like this. I don't like this. I don't like this. Let's check that key. But nah, don't tell me. No, yeah, okay. Tell me. Tell me. Non-spoiler. Easy to miss. Maybe it'll be fun. Ah, no, no tenemos eso. Creí que lo teníamos. No creo que Geppetto esté aquí. Nah, Geppetto is not there. Read through all key items. Read through all key items. What are the key items? Ah, ha, 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 ha. Oh, I have read the stuff. Yeah, yeah, yeah. I've read through all of them. And I've gotten emotes. Okay, I think I got something from this one. No, there was a letter here. It was a memory. I think it was this one. Yeah, I got one from this one. I've been reading them all. Because, you know, the lore. What's the key items? So, apparently this is it. Oh, it's collectibles. Okay, se a donde ir. Uh, quiero... You done it? Yep. Vámonos por acá. Little spoiler, then don't. No spoiler. Uh, that'll be for a second playthrough. Yeah, yeah, yeah. Thanks, Zan. I need to re-explore this thing. Because I think I didn't do the right thing with a butterfly. Cat penis. Cat penis. Cat penis. Okay, because what if I find it by myself later? Like, that'd be cool. Cat penis, por favor. ¿Dónde está el otro? Adiós Era así Ah, gotcha Vamos, reactivate Hidda, moonstone Oh, ok, ok, ok That's what I missed Eso ya lo logré Got so far, if that makes sense No, I get you I think we understand each other A ver, ¿A dónde vamos pues? ¿Cómo me regreso? I forgot how to go back I think this is the way Oh man, if you fall You have a bad time Oh my god Yeah, that's a bad time If you fall They're kind of evil These guys To Hotel Krat You understand little you say Yeah, the people that wanted me to play LESOP They're mostly Spanish speakers So today is a Spanish stream Primarily Creo que sí puedo ¿Sí? Ah Uno más Uno más Italiano Pinocho Fromadio Cappuccino Hum 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 I'm using力 To help HAR Hum Hum Oh, that's really nice It's Trin Yes, that's trin Hum ¿Cuánto es eso? No tiene FHP. Viveró mi control. Estamos genial. Estuve con una familia italiana por 20 años. ¿Estás preguntando lo que hubiera sido? Es una lengua llave. Es muy articulante. Con muy pronunciados. Es un poco más. Yo he dicho que mi español es muy fuerte. Si escuchas mi español, no es tan fuerte. Usually, español can be a lot like italianos, creo. Pero tengo acentos extraños, porque no me creí en un lugar único. Aquí hay uno. ¿Podemos farmearlo? Luego veremos eso. Adiós, Jerónimo. Jerónimo Leroy Jenkins. ¿Qué es esto? Jerónimo Leroy Jenkins. Jerónimo Leroy Jenkins. Jerónimo Leroy Jenkins. Jerónimo Leroy Jenkins. Tengo miedo. I am a little turtle. What the fuck is... Jerónimo Leroy Jenkins. Oh, no. It's weak to electricity, isn't it? It has to be. I can't no aguante electricity. de este maldito ¿Qué demonios? ¡Aaah! 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 Hey, that's certifying. AHHHHH! Take care, thank you Paper. Que demonios! Hey, this is bad. Na! what? What? Is this bad? No! Oh... jajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Wow! Jajajajajajajajaja What a Mothrf, jajajajajajaja ¿Qué demonios? Habla como el meme así, de que pinche cosa Lovecraftiana Está cabrón Pero creo que podemos aprender su patrón ¿Él qué tira? Creo que él tiene un drop ¿Él qué tira? ¿Qué tira? Dim Ergo Fragment Ok, parece que lo podemos farmear bastante bien Hagamos esto solo para prender el moveset No voy a ganar I'm not going to win this I'm still, I'm just doing this to learn the moveset ¡Défacen! ¡Défacen! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corramos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Despu fibre al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡B shackle! ¡Sum! Ok Fum, fum, pam Fum, fum, pam Parece que ese es el patrón general Le hace un fum, fum, pam Voy a matar cosas en el camino Solo porque No debería de quitarme tanta vida Y de alguna manera Vamos a farmear almas Let's do a little bit of farming Incidental farming Ben? These guys are on the way En el camino Ok Este tira cosas útiles Entonces este ¿Tiene modo? Ok 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 ¡Ven! The emergo fragment And the star fragment Not the most useful thing Ok Attribute deflection module ¿Por qué no es backstab? I don't get it That should be a backstab, right? Ok, again, learning the moveset Vamos a aprender el moveset así Eso lo tengo que aprender a hacerle deflect Ok 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 El shock Ok 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 On Ok No me dio nada útil ¿Cuánto necesito? 1291 Vamos No voy a obtener nada duradero ¡Lemonios! Ah, creo que ya lo tenía Ah, creo que ya lo tenía Me mordió Ok, estoy bastante convencido de que sé qué hacer Sé qué hacer No es una... Ok, esperen Mi headset está con electricidad baja Vamos a conectarlo porque nos hace falta Pero creo que ya entendí la fase 1 La fase 2 no del todo, pero ya vi que el brazo izquierdo es un grava Bueno, es su brazo derecho a mi izquierda Entonces si veo un ataque que viene de la parte izquierda Tengo que tener cuidado Ya fuera de eso Este... Pues parece que todo está bien Ya lo hicimos, creo Vamos para acá In we go, Lister again Still bad at that attack Que lo había hecho Ya listo No 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 A ver si se puede tardar más No, ok, ok, yo estaba deflexionando Dios santo, that's some damage No, ok, yo estaba deflexionando Ah, ok, ok, ok Dammit Oh, this is definitely Sekiro adjacent Ok I think I know what to do I think I lost my souls But that's fine This is fine Oh no, there they are I didn't lose my souls Definitely Sekiro adjacent, man Absolutely You know, I think I'm gonna get a few levels Cause I think I can afford two levels So let's just do that I'm gonna go ahead and kill shit Vamos por un par de niveles Creo que ya tenemos No, 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 no Let's pick him ¿Qué pasa? Yeah, that one was made for farming for sure. Yeah, that one was made 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 for sure. I'll use my power to... Yeah, that one was made for sure. Yeah, that one was made for sure. This guy's gonna take a while, but I think it'll be rewarding. I'm trying to remember the... The movesets. Okay. Yeah, that one was made for sure. 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 No, 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 no estoy malo para lo que estoy usando Pierce Bueno, vamos Ahora si, eso no se, eso me fue mal En ese me fue mal Lo que realmente debería de lograr es hacer la primer fase sin que me pegue Stamina regen es un poco mal Vámonos Demonios Demonios This is bad too Estaba acercándome con el pensamiento de que si me curo no merezco pasar a la siguiente fase I messed up the timing on some easy attacks Vamos Claramente podemos, esto es muy, 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 muy posible Solamente tengo que ser inteligente I think we just gonna need to be smart That's all Hmm Hmm notions No objetivo Mart CPU ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, that was well Ok, ah, ah, get fucked I know What? 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 I don't know what that is, but... That was the life that left me! How many lives do I have? I have one HP! One HP, brothers! I have to... One HP! Oh my lordy! Oh my lordy! Oh Jesus Christ! Filthy! Yo, what's going on? Oh, we gotta level! We have to! How are you? Raiders just missed the magic moment? Yeah, I just beat a boss with one HP! It was amazing! I almost choked! I was doing really well with my parries! I was parrying the shit out of him! I managed to get, like, three crits, I think? Class Ro! Hola a todos! I like how Loremaster Noya used to say, Como estus? It's cute! Ok, let's read you some lore! Dear citizens of Krat! The factory has been occupied by puppets! Whatever the cause, Benigni company is responsible for it! I, Lorenzini, Benigni! I'm going to stop alone, those devils! The factory is very dangerous now! Stay out and keep safe! The rest I leave to Geppetto! Whom I trust more than anyone! Okay, okay! I feel like I shouldn't do this! Whew! I think we're done here, pal! Back to the hotel! Okay! Claramente! Nos regresaron al hotel, nos dijeron... No, no, estas listo! Vete a laguma! Okay! Está bien! Whew! Are you enjoying this game? It's very smooth! Crisp! Which a lot of souls likes don't quite get! They really never do! This is the first time I've seen that happen! Where do we go? Hotel Krat! Wow! Cool part you got there! Come here for a sec, would you? What? I picked up traces of high powered energy originating far away! That's one mystery solved! Why don't we make a Legion arm with it? Mr. Benigni is the expert when it comes to Legion arms, but I'm pretty sure I can make one! Hmm? The puppets get fried easily by electricity! If you use an electric Legion arm, it'll make your life easier! Okay! Full minis! Puppet string! Legion arm that holds powerful electricity! Ah! This is the advance! Okay! Wow! This is the advance! Prefiero el otro! I don't know! How to scale! That skills with something I'm not gonna level! You're going to the factory to save Mr. Benigni, right? Yep! He's the richest man in Krat! A little eccentric maybe, but a good person! I heard he went to shut the factory down! Hmm... I hope he's safe! I wouldn't want to lose my best customer! I know my way around the weapon! Mr. Benigni is the richest man in Krat! His company manufacture most of Krat's exports. He's... a... peculiar, but a good-hearted man. Even though he's rich, he treats every employee with respect. I heard he went to shut the factory down. That's not optional, brother. I hope he's safe. I wouldn't want to lose my best customer. Hmm... Hmm... Continuemos... Tu Benismas? Treat them with respect, so the baseline treatment of employees? Yeah, that's what I was thinking. It's like, that's not an option. It's like... I'll tell you something about Mexican job openings. They'll say, um... Law-abiding perks? Or something like that? Uh... How do you speak Spanish in Spanish? Uh... Prestations of law... Yeah, yeah, okay. Prestations... Is it perks? No, it's basically, like... Lawful... Employment or something like that. And it's like, bro, that's... That's not optional. And there's a lot of memes these days about it. It's like... That's not... Benefits. Yeah, yeah, yeah. Lawful benefits. Or rather, benefits according to law. And it's like, bro, that's not... That's non-optional. There's nothing you can do about that. The stalkers are Kraat's vigilantes. There are two groups of them. The bastards and the sweepers. The bastards are an organization of guards... They mean health insurance and shit. ...and the workshop. Motto? Honor or nothing. The sweepers are an organization of guards... ...for the old families of Kraat. Motto? We always repay what is owned. Historically, the relationship between the two groups has been turbulent. But most were killed in the puppet's full-scale attack. That is what little I know beyond the hotel walls. May I serve you in some other way? Nope. So, yeah. It is absolutely... Surreal. You saved Geppetto. Wonderful. He is on the second floor. He can hardly wait to see you. I'll use my power to help you. I don't want this. Um... What is scaling like? Wow, scaling is super strong. Holy crap. That still scales really stupid. Good. Does the nose actually grow? I know that your nose doesn't grow. Like, specifically... Wait, do you have any dialogue? Nope. But there is a painting somewhere... Of, uh... Pinocchio. And that painting's nose actually does grow. And it might be in this room. Somebody showed it to me. Uh... It's supposed to be here. Yeah, I remember this. What? Geppetto. Ah... You've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember... That you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which... There's a factory just beyond the Lycian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vennini went to stop... But he never came back. Please, go save him and shut down the factory. P-organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Puppet organs. Okay. Remember... The hotel is the last safe place in Crop. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place. Especially if they're stalkers or alchemists. Oh. Be wary of dangerous people. And always be a good boy to me. Okay. These are perks. Links. Link dodge? That's cool. Si quiero esto. What? What the fuck? 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 Ahn good Lord. Oh no. I can... Can I do it like this? No sé qué está pasando. Cuckoo Clockheart, I have never watched that. Lower damage when discharged. Ability type. Okay, sure. Not enough quartz. Oh, I need more quartz. Can I respect this? I feel like I did the wrong decisions. Okay. 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 I guess I'm fucked. Vámonos. You can get from City Hall to the factory with the key I just gave you. The city of Crot. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any questions and I'll fill in the gaps. Rosa Isabel Street is a stronghold of the puppets. It's a hunting ground where the most dangerous puppets run. Okay. I believe it's the epicenter of the puppet frenzy. After all, I detected the strongest wave of Ergo there. Okay. Especially for someone as precious as you. It's a perilous place. And when you walk a dangerous path, my son, it's best to take it one step at a time. I don't know what's happening in the Mallum district. The Black Rabbit Brotherhood seized the neighborhood. And that's all I know. It was always a rundown neighborhood, but it's descended into anarchy or worse. I'm hearing rumors of monsters rampaging through the district. Those poor people. They need your help, son. The Cathedral is famous for its wise and kind Archbishop, Andres. He offers sanctuary to countless refugees there. The thing is, I've lost touch with them. Perhaps no news is good news, but I'm a suspicious sort. That makes a lot of sense. And if the puppets push towards the cathedral, it could be devastating. Go save the Archbishop and the refugees before it's too late. Vanini works as the puppets main base. It's a factory where they manufacture more of themselves. Vanini himself went to stop them, but I'm worried. He's an industrialist, not a fighter. Rescue Vanini and shut down his factory. That will deny the puppets their reinforcements. Okay. We know what we'll do. Vámonos. I know where to go, I think. Vámonos must understand. The city is on its deathbed. The petrification disease spreads too fast. And the puppets rampage everywhere. No one knows what caused the disaster. Everyone in Crot is just trying to survive. That's why I found you. Our only hope. Geppetto's puppet. We're both unique. I am able to wield the power of Ergo. Power I use. No sé qué es ella todavía. That's all I can say for now. Please save Crot. Okay. I'll see if I can open it here. There is something that I haven't opened yet. Okay. Okay. No. Do you have something to say? Something new, maybe? I know my way around a weapon. Okay. What about the merchant here? There is a merchant here that maybe has new things. Consumable fable slots to use fable arts. Okay. Foggy day. Claro. Hay clima. ¿Y tiempo? El mercante ya no está aquí. Puppet. Cannot. Enter. Energy. No. 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 I think there was a merchant here. No. 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 ah mercante hola como estas que es esto? a fable charge? a greeter the feet handle? ok lo voy a comprar solo porque si pero no se que hacen aqui ya no hay nada no? creo que estamos seguros vamos para aca y veamos si me puedo pedir algo de cenar por favor que comience un monton oh oh filthy you're asking about the stars of my dogs ok les voy a mostrar el extremo a ver si se ve se ven? no se si se ven mis perros este que traen estrellitas en la frente se las dan en el veterinario se las dan en el veterinario se las dan en el veterinario ok ok quieto quería matar uno de estos esta curioso que el clima nos haya cambiado tanto wow hasta tengo ganas de revisitar algunas zonas nada mas nada mas por el cambio de clima ok ok star fragment star fragment ok los drops cambiaron the drops changed this is interesant what's a star fragment no? star fragment uh huh uh huh it's one of these actually ahh to someone inspector interesting vamonos pa'ca ergo is life i guess it is correct vamonos and i guess i guess ya no don't we ok that is the game thought it was my pc or some shit you too have fun and uh i'll explain the stories on the message in case you didn't catch my explanation here because it is a culture thing Aquí está. Vanini funciona. Todo lo que ves aquí pertenece a Vanini, el más clássico de playboy y el más brillante inventador de Crot. Puedo preguntarle. No solo puppete, casi todas las máquinas y trámites de Crot se enviaron de aquí. Tenemos que ser curiosos de este tipo. ¿Qué tipo de persona es él? Ah, esperamos que lo encontremos. Es decir, si aún está jugando. Espero que esté vivo. Yo creo que sigue vivo, pero nos vamos a enterar en su momento. ¿Qué es eso? ¿Grasa? Wow, ok. ¿Traga una engrana? ¿En la mano? Así nada más. Big dude. Ok, vamos por acá. Oh no. Esto es malo. Esto no es bueno. Demonios. Overheat? Oh, fucker. Vámonos. Vámonos. Tengo ganas. Ya sé que puedo hacerle. Ya sé que puedo hacerle. Ven parque. Ven. ajá. Ufuked. Maybe there go fragment. Ah, trate de hacerle parry a eso. Ah, no, no, no. Ah, demonios. Ok, ahorita voy. Necesito encargarme del otro títere. Una vez que tenga el otro títere, ya lo hicimos. Vámonos. Estaba peleando como con prisa, porque tenía pendiente del otro títere que me estaba aventando cosas. Acá. Ya lo vi, ok. Demonios. ¿Por qué? Ok. Vamos a hacer esto. Solo porque creo que por aquí podría irme con el otro títere. ¿Están? ¡Protega su espalda! ¡Ja, ja, ja! Oh, no. Oh, no. This is real, man. Ok. Uf, creo que me voy a ir por acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que esa es la mejor manera de manejar la situación. Ella. Tengo que matarla a ella. Ah, tiene dos. Ah, tiene dos. Ha, ha, ha. Ok. 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 Probablemente va a matar. No. ¿No tiraste nada? No drop. No tenemos drop aquí. Ok, ok, ok. Al menos no me estaban tirando bombas mientras peleaba con él. Las bombas son peores. Oficialmente... Poison Swamp. Este... Un pantano de veneno. Me daría mucha risa que se sea el caso. Sería chistosísimo. Ok. Bombas. Aquí que hay un teléfono. Ya me lo imaginaba, hijo de zorro. Oh, this is good. I just noticed you got a new code. Did I? I think this code is old. I mean, it was at the very beginning. Oh! What is that? But yeah, it's not the default code. Ahí está. Ok, ahí no hay nada. Vámonos para acá. Tenía miedo de que me aventaron una bomba. Estaba miedo de estar bombado. Oh, hey. What? Is this again? El rey de los acertijos. You know what I'm called, and why I called you, and I want to know your name, but not till we're through. For as soon as I learn that one riddle burned, and I do a mystery, don't you? Oh? Now, only the living saw riddles, as everyone knows, that's a must. When your city is so full of puppets, it seems are about to bust. It's time for the riddle. No more waiting. We thank you for participating. Ahem. My morning, it walks on feet numbering four, at midday, just two, no less, yeah, no more. It walks on three feet when the evening arrives, and if you solve this, then I'll know you're alive. Is it a human? Correct. Fantastic insights caller. But, not everything has to rhyme, you know. I'm not a caricature, I'm the king of riddles. That said, how do we know you didn't just get lucky? Even a stop clock is right twice a day, and even a puppet can be accidentally correct just by random chance. Still, a promise is a promise. Arlequino, tell him what he'll get. Thanks, Arlequino. Caller, your correct answer has earned you... Ah, a trinity key. ¿Nos dio una llave? Por el acertijo. And keys and doors. The subjects of puzzles and riddles, calore. My next riddle won't be so simple to crack. Arlequino is the king. Ah, 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 not some riddling cheap jack. Ah, 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 ah. Okay. My springs are reacting. No jave. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Interesante! ¡Interesante! legion magazine a benigni works we build the future ok then esto me da miedo chequemos las esquinas oh ok now that's a new coat oh yeah big and red ok aquí está la alarma creo que podemos descansar i think we can rest and we're not getting a penalty attention get out of here if you're not a stalker que es esto the ergo fragment esperen ok tengo miedo saben que me voy a pedir de cenar y cuando llegue la cena acaba el extremo a ver pidamos de cenar huequito no he dado lo que quiero que lástima ni modo se dan hamburguesas qué es el pichi Ahí vamos. Justo terminé el dinero real quick. ¿Vamos para acá? Voy a ver si él regresa. Lo voy a matar, voy a descansar y voy a ver si eso es suficiente. ¡Oh no! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Demonios! 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 Vamos a ver si regresó. Respawnia. Eso va a cambiar mucho mi estrategia. ¡Hijo de zorro! Eso es un respawn. ¿Eso es para abajo? ¿Es un espalda? ¡Oh! ¡Esto lugar me da las malas! ¡Es como si algo saliera en cualquier momento! ¡No os dejo, hermano! ¡Gemini está buscando ti! No, ok, ok Ya sé que voy a hacer Voy a meterme aquí Ok Ok Ok, what the hell Resistir Saddleman and the dagger blade ¡Oh! Es de Advance esto. Curioso. Ok, descansemos. Vámonos por acá. Ok. 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 demonios eso no es bueno eso no es bueno pero creo que quiero investigar que hay aquí atrás Legion Magazine Star Fragment Another Star Fragment ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? They weren't kidding about the Poison Swamp No, no, bróða Estoy oficialmente fuera Ok, descansemos y luego corramos hacia él, ¿va? ¿Y ahora qué se va a hacer? Quiero ver cuánta vida le bajo Antes de... Antes de rendirme ¿Cuánto? ¿1600? Sí, sí podemos subir dos niveles, ok Qué locura, güey That was pretty nuts That was really nuts Mm-hmm El escalamiento ya me está pegando Ya no es tan fuerte I know my way around Not enough materials I know my way around Demonios Veamos cómo nos va Veamos cómo nos va I don't think we'll do really well against this You know Vamos a intentarlo Están muy tankies, güey No, 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 no No, 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 no Poder pasar así de bobas Oh, God ¿Dónde está el Fragmento? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el Fragmento? ¿Dónde está el Fragmento? ¡Demonios! ¡Demonios! ¿Qué? Edward me mató ¿Qué me mató? No entendí que me mató pero bueno ¡Shock! ¡Ah! Ok, ok, me shocó ¿Búster Gleam? ¿Qué es eso? Ok, la cosa es la misma Vamos Una espada de destreza ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, demonios! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Quartz... I'm gonna die. ¡Me voy a morir! ¡Ja, ja, 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 ja! Supongo que puedo morir, ¿no? Eso no sería lo más terrible. Ok, uh... ¿Cómo regreso...? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡That wasn't so bad! ¡Ese no estuvo tan estúpido! Uh... Creí que iba a estar más loco. I thought that was gonna be harder, honestly. Oye, me puedes... I know my way around. Upgrade weapon. Yes! Fucking finally. Ok, ok, ok. Y podemos subir de nivel. ¡Hola! Mira... La ciudad... ... de Crasco. No. No... No lore. No lore. Solo mejorar. ¿Qué es eso? I don't know what Chinship does. No sé qué hace esa opción. Siempre la intento y... Nunca hace nada. ¿Enable fable arts? ¿Qué es eso? Hmm Ability type Sí, sí, acá más lo Ok We are officially bloodborne We can dodge, we can chain dodge I'll use my power Uh, todavía está bueno, eh Todavía está muy bueno eso Lies of peepee Officially bloodborne I can't run We're going to continue exploring the factory I want to see what there is behind Where the robot is Sorry, like, in this game It's fucking fantastic It's honestly, like, really well made Obviously, the atmosphere is way different than what we're used to It's really not bloodborne It's just aesthetically surface-like bloodborne But The setting is a lot different Ok, bienes Let's hit the nuts H completely Sorry, as you could half We can down It's a lot of We can stop No, you're doing our Anything I Zusammen I've put my It's just me I've got my Help TS In Mario Ok I don't know, but the job kind of writes itself Yeah, I just want to be fair to this game Fable Catalyst Hidden Moonstone Puedo mejorar mi otra arma I can improve the other weapon Ok, aquí se hace algo Claramente Allá también No tengo nada de eso Quiero ver qué tanto hay Ok, let's wait A friend of mine really complained? What were their complaints? Super curious I really haven't found something to complain about I guess it's just a skill issue Probably This game is very fair Another key Ow Most recent Stargazer Because that was just the quartz Creo que ahí solamente nos dieron el quartz So far I haven't run into that Everything's been great Vámonos pa' acá Aquí ya no recuerdo qué tanto había Pero no importa Hola You little This is horrible This is horrible Ok Toma El tiempo pasa? Oh no I thought it was a pulse Creí que teníamos la pausa Jesucristo Oh Qué demonios Me veetearon I could bait it so hard Ok ¿Qué tal tú? Adiós ¿Sabes? Yo sentí el verdadero terror ¿Qué es esto? Shock cartridge Ok Ok Ven Demonios This way This way 2, 2, 3, 4 ¿Todo bien? Aquí que hay Escucho cosas eléctricas y eso no me da confianza I hear electrical shit And that fills me with a A lack of confidence Hijo de perra Era por acá Verga You son of the beach Creo que ya viene mi comida Creo que ya viene mi comida Lo que está diciendo Lo que está diciendo Lo que está diciendo Raceda Estoy de acuerdo Los niveles están increíblemente bien hechos Estoy muy impresionado En general No quiero bajar No quiero bajar We gotta do it Ajá Ajá Auk 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 Cuanto damage es esto Eh, vamos Se puede hacer Auk Au Ok Ok I'm committing I'm committing ¿Qué? 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 Ok 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 Seguimos vivos Cool enemy Chido No Ah ok Esto sí ¿Dónde está? My food ¿Qué es? Motivity crank That's not the crank I want Termite Termita Mi comida Mi comida Mi comida está aquí Fin de stream Porque si quiero cenar Tengo muchísima hambre Ahorita ya mi Mi pensamiento Está dominado Por mi hambre Ah, mira Tenemos nuevo Bonfire New bonfire Ahí vamos Abdel Tranquilo Ok Title screen Un minuto Muchos Garcías A todos ustedes Que están aquí Muchos de ustedes Ya escucharon Ya es hora de cenar Es hora de ir a dormir Muchos Garcías A todos Que están apareciendo Sí, Abdul Sí Sí Ya viene la comida Pero es mía No tuya No tuya Abdel Muy bien Hola, Jolín ¿Cómo estás, Jolín? This is Jolín In case you don't know her Because she's new She has a little star Because she went to the bed today And she was good Veanla All she wants Is love Qué buena música De verdad Vamos a estar jugando Esto mucho Hasta que lo acabe I'm going to be playing This until I finish it Basically Forget about any other game GG This is just that good Buenas noches Hasta luego Bye bye